Música Música En el primer misterio, la resurrección Música Música Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, que la eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, que la eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, que la eres de gracia, el Señor es el fruto de tu vientre Jesús Alejandra, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, arreglará por nosotros pecadores, amén Dios te salve María, que el hombre, que la eres de gracia, el Señor es contigo Amén. Amén. En el tercer misterio glorioso contemplamos la venida del Espíritu Santo sobre María y los apóstoles. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejen caer en la tentación, líbranos el pan. No nos dejen caer en la tentación, líbranos el pan. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, la paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo, el Señor, esté con todos ustedes. Con todos ustedes. En este día de fiesta para nuestro pueblo, para nuestra comunidad, que celebramos a nuestro Santo Patrono, luego de mil años, seguimos celebrando su historia y las huellas en nuestro pueblo, en nuestras comunidades, en nuestras vidas. Nos preparamos para la Eucaristía y pedimos perdón a Dios por nuestras faltas. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Dios Todopoderoso, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Ofrecemos esta misa por todas las intenciones que hemos recogido y rezado durante toda nuestra novena, por las intenciones de nuestra comunidad, por las intenciones principalmente de todo nuestro pueblo, de toda la gente que nos ha acompañado durante todo este tiempo de preparación, y especialmente por el eterno descanso del Padre de Vicente, de Nérida, de Beatriz, y de todos nuestros seres difuntos queridos. Señor y Dios nuestro, que Santo Domingo ayude a tu Iglesia con sus méritos y enseñanzas, y que este insigne predicador de la verdad interceda bondadosamente por nosotros, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Podemos tomar asiento. Dios nos habla con lenguaje humano, para entenderlo debemos oírlo y anunciarlo con la voz del corazón, sin miedos, con confianza plena, como hicieron nuestros profetas. Escuchamos la lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, cuando los visité para anunciarles el misterio de Dios, no llegué con el prestigio de la elocuencia o de la sabiduría. Al contrario, no quise saber nada fuera de Jesucristo y de Jesucristo crucificado. Por eso, me presenté ante ustedes débil, temeroso y vacilante. Mi palabra y mi predicación no tenían nada de la argumentación persuasiva de la sabiduría humana, sino que eran demostración del poder del Espíritu, para que ustedes no basaran su fe en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Es verdad que anunciamos una sabiduría entre aquellos que son personas espiritualmente maduras, pero no la sabiduría de este mundo, ni la que ostentan los dominadores de este mundo, condenados a la destrucción. Lo que anunciamos es una sabiduría de Dios, misteriosa y secreta, que Él preparó para nuestra gloria antes que existiera el mundo, aquella que ninguno de los dominadores de este mundo alcanzó a conocer, porque si lo hubieran conocido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Nosotros anunciamos, como dice la Escritura, lo que nadie vio ni oyó, y ni siquiera pudo pensar, aquello que Dios preparó para los que lo aman. Dios nos reveló todo esto por medio del Espíritu. Palabra de Dios. Anuncien las maravillas del Señor por todos los pueblos. Anuncien las maravillas del Señor por todos los pueblos. Canten al Señor un canto nuevo. Canten al Señor toda la tierra. Canten al Señor, bendigan su nombre. Anuncien las maravillas del Señor por todos los pueblos. Día tras día proclamen su victoria. Anuncien su gloria entre las naciones y sus maravillas entre los pueblos. Anuncien las maravillas del Señor por todos los pueblos. Aclamen al Señor de las familias de los pueblos. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Aclamen la gloria del nombre del Señor. Aclamen las maravillas del Señor por todos los pueblos. Digan entre las naciones. El Señor reina. El mundo está firme y no vacilará. El Señor juzgará a los pueblos con rectitud. Anuncien las maravillas del Señor por todos los pueblos. El Señor nos muestra cuál es el camino a través del Evangelio. Nos ponemos de pie y escuchamos con atención la palabra. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Mientras iban caminando, alguien le dijo a Jesús. Te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió. Los zorros tienen sus cuevas, las aves del cielo sus nidos. Pero el Hijo del Hombre no tiene de dónde reclinar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él respondió. Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Pero Jesús le respondió. Deja que los muertos se entierren a sus muertos. Tú vea anunciar al reino de Dios. Otro le dijo. Te seguiré, Señor, pero permíteme antes despedirme de los míos. Jesús le respondió. El que ha puesto la mano en el arado y mira hacia atrás, no sirve para el reino de Dios. Palabra del Señor. Podemos tomar asiento. En este hermoso día de nuestro santo patrono saludamos a todas nuestras autoridades de nuestro pueblo que nos acompañan siempre. No las nombro detalladamente porque el otro día me olvidé de algunas cuando recordamos las instituciones. Pero bueno, gracias a Dios por todas las instituciones que nos han acompañado hoy. por la importancia de lo que deseamos y lo que hoy recordamos en esto que hoy Santo Domingo también nos recuerda, ¿no? que es caminar en comunidad y en este caminar en comunidad es un poco también recuperar y valorar costumbres. La costumbre, la tradición, la costumbre de nuestros padres, de nuestros abuelos, de toda esta gente que casi durante más de 100 años ha recordado y ha caminado en procesión con nuestro santo patrono. Una cultura que a veces se la quiere hacer disgregar. Nunca tenemos que perder las raíces y nuestras tradiciones. La caridad, el trabajo, la generosidad. Esta cultura del no descarte. La cultura del cuidado de las instituciones. Y del cuidado principalmente de los más necesitados. Por eso tenemos que trabajar juntos que es la mejor manera de cambiar y de mejorar nuestro pueblo y nuestra comunidad. La unidad nos va a hacer uno, como dice la palabra, para que el mundo crea. Santo Domingo de Guzmán, en sus tantas frases hermosas, tenía frases profundas que poco tiempo antes morí, por ejemplo, decía A veces hay silencios que hieren, pero a veces hay palabras que llegan y que curan. Silencios que hieren y palabras que curan. Fíjense la importancia de este santo, que es contemporáneo de San Francisco de Asís, del año 1100-1200. A San Francisco de Asís creían que era la segunda venida de Jesús. Era Cristo, era tan parecido al Evangelio, la vida de San Francisco, que se lo compraba con Cristo. A Santo Domingo de Guzmán se lo compraba con San Pedro y San Pablo, los pilares de la Iglesia, los que continuaron el camino de Jesús. Por eso digo que es importante tomar conciencia de quién y a quién recordamos. San Francisco y Santo Domingo de Guzmán son imposibles separarlos porque fueron estos dos grandes santos que trabajaron juntos. Como decimos, lo santo atrae a lo santo, el bien atrae al bien, lo malo atrae a lo malo. Y ellos nos invitan a trabajar en la oración y en una comunidad, como decía, recuperando las cosas importantes. Santo Domingo falleció un 6 de agosto. Partió el cielo como, al igual que Jesús, en una cama con tablas de madera, porque hacía mucha penitencia. Todos sus hermanos rezaban y le pedían que los ángeles y los santos te reciban. Y la última palabra, las últimas frases que dijo Santo Domingo de Guzmán es, ¡qué hermoso lo que estoy viendo! ¡Qué hermoso debe ser esa contemplación de los ángeles, esa contemplación de los santos! Para llegar a ese extremo de oración, de penitencia, y poder tener esa mirada beatífica de la eternidad, obviamente nuestra historia tiene que tener un proceso para continuar. Por eso es hermoso ir al cielo con esa paz de vida y de conciencia. Y al poquito tiempo lo declaran santo y lo comparan con San Pedro y con San Pablo. Santo Domingo de Guzmán usaba muchas armas para defender la fe. Usaba el arma de la oración, usaba el arma de la paciencia, usaba el arma de la penitencia, y usaba el arma de la formación y de la educación. Era un hombre sumamente inteligente. Estudió, podemos decir, en las mejores universidades del mundo, de Europa. Y él mismo decía que también es inútil trabajar para convertir a la gente con violencia. Nosotros a nuestros hermanos les tenemos que invitar a nuestra vida comunitaria y a nuestra vida de fe, decía Santo Domingo, con la cercanía, con la oración, con nuestro testimonio de vida, que hace mucho más efecto que todas las armas de los guerreros que se usaban en esa época, de los guerreros de caballerías. La oración tiene mucho más poder de lo que uno puede creer e imaginar. Y así, con esta humanidad que depende de cada uno de nosotros, vamos a ir ganando corazones para Jesús. Santo Domingo ganaba corazones para Cristo. Caminó, mencionó, toda su vida se dedicó a la formación y a llevar la palabra. En este dueto, podemos decir, de San Francisco y de Santo Domingo, San Francisco de Asís admiró la pobreza de Jesús. Santo Domingo de Guzmán admiró la sabiduría, la inteligencia y el conocimiento de Jesús. Y entre los dos, fueron caminando en medio de dificultades, de crisis, en medio de una Europa y una Francia sumamente turbulenta, llevando a Dios. Tanto Dios como los santos se nos pueden aparecer en sueños. Muchas veces rezamos y muchas veces cuando nos acostamos a dormir tenemos sueños. O con nuestros hermanos que nos acompañan del cielo, o con los santos que se nos aparecen en sueños, como vemos tantos textos del Antiguo Testamento, bienvenido sea. Al Papa en ese momento se le aparece Santo Domingo de Guzmán y San Francisco de Asís. Hombres muy santos, pero que en su momento eran muy controvertidos para la cultura. Eran hombres, podemos decir, revolucionarios. De hecho, a San Francisco de Asís, sus mismos franciscanos lo expulsaron. Y al Santo Domingo un poco le pasó también lo mismo, porque les costaba vivir el estilo de vida que estos santos vivían. Y en un sueño al Papa se le aparecen estos dos grandes santos que llevaban y se acercaban a una iglesia para reconstruirla y la restauraban. Entonces el Papa se acerca a estos santos desconocidos y los invita a renovar y a transformar la iglesia. Santo Domingo también tuvo un sueño hermoso con la Virgen María. experimentó una presencia especial con nuestra Madre que en un momento, como decía, de dificultades, la misma Virgen en el sueño le marca a dos personas con sus obras. Y a estas dos personas que Dios le iba a dar una función. Una fue al mismo Santo Domingo. La Virgen María en el sueño lo hizo ver a él mismo y a otro a San Francisco de Asís. Por eso fueron que los dos se encontraron, se abrazaron y dijeron vamos a transformar la iglesia juntos. Y así, estos grandes de nuestra historia y nuestro grande santo, Santo Domingo de Guzmán, comenzó una renovación y una transformación con ese hermoso regalo que la Virgen le regaló. Y que ustedes los chicos de catequesis traían en sus manos. ¿Qué traían muchos de sus manos en la procesión cuando venían caminando? No escucho. ¿Qué traían? El rosario. La Virgen María le regaló el rosario a Santo Domingo que es esa arma espiritual para defender, para acompañar, para rezar, para acercarme a ella, para ser mejor niño, mejor persona, mejor humano y para que todos los valores, imitando principales los de Jesús, se vayan haciendo carne en nosotros. Que este santo y todo este proceso donde fuimos caminando en esta novena nos ayude a revalorizar, a vivir en comunidad, a trabajar juntos, como lo hizo Santo Domingo más allá. Y luchar siempre contra todo. Que siempre juntos vamos a ser un mundo, un pueblo y una comunidad mejor. Señor, crea en Dios, Padre Todopoderoso. Crea en Dios, Padre Todopoderoso. Crea en Jesucristo. Su único Hijo, Nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creó en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, pidamos a nuestro Padre, por nuestras intenciones. A cada intención respondemos, escucha Señor a tu pueblo en oración. Por la Iglesia, para que en medio de un mundo desordenado y desorientado, aliente todas las buenas esperanzas de los hombres y promueva la oración confiada que ayude a construir el reino de Dios entre nosotros. Te pedimos, escucha Señor a tu pueblo en oración. Por el Santo Padre, obispos y sacerdotes, especialmente el Padre Gastón, nuestro guía espiritual, para que desempeñen con verdadero heroísmo la gran misión que Jesús les encomendó, consagrando su vida a nuestro Dios. Te pedimos, escucha Señor a tu pueblo en oración. Por los niños y niñas que tomaron su primera comunión y hoy recibirán nuevamente a Jesús sacramentado, para que este acto de fe en la vida del creyente en Jesucristo se transforme en un motivo de alegría y constancia en la fe de Cristo. Te pedimos, escucha Señor a tu pueblo en oración. Por los enfermos del cuerpo y el espíritu, para que encuentren sanación en tu palabra, luz en tu sabiduría, esperanza en la oración y paz en tu regazo. Te pedimos, escucha Señor a tu pueblo en oración. Por los pobres y marginados, para que, como lo hizo Santo Domingo de Guzmán, hagamos que se borren todas las desigualdades sociales y económicas y sea así posible una sociedad sin diferencias. Te pedimos, escucha Señor a tu pueblo en oración. Escucha para estas intenciones y todas las que tenemos hoy en nuestro corazón. Te las entregamos a los pies de Santo Domingo de Guzmán para que Él las eleve a Jesús. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Junto al pan y al vino, presentamos al Señor nuestro deseo de seguirlo por el camino del amor, del servicio, de la alegría y la paz. Podemos tomar asiento. Cantamos. Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan. Que consagraremos y que ofreceremos y que podemos comulgar. Este es el momento de llegar confiado a la mesa del altar. Porque tu palabra vivificadora nos acaba de llamar. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy y que al preparar tu mesa nos renueve el gozo de saber tu amor. Y que al preparar tu mesa nos renueve el gozo de saber tu amor. Pan de nuestra vida, pan de nuestras manos, pan de nuestra juventud. Pan que hoy entregamos, juntos como hermanos en señal de gratitud. Vino de la tierra, buena y generosa, digno que ofrecemos hoy. Lleva nuestra lucha, lleva nuestra pena, lleva nuestra sed de amor. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy. Y que al preparar tu mesa nos renueve el gozo de saber tu amor. Y que al preparar tu mesa nos renueve el gozo de saber tu amor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Atiende como dad, Señor, a las súplicas que te dirigimos con la intercesión de Santo Domingo. Y por el poder de este sacrificio, confirma con la protección de tu gracia a quienes defienden la fe. Por Jesucristo, nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad, justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Con el testimonio admirable de tus santos, fecundas a tu iglesia con nueva vitalidad y nos das pruebas evidentes de tu amor. El ejemplo de los santos nos anima y su intercesión nos acompaña siempre para alcanzar el misterio de la salvación. Por eso, nosotros llenos de alegría, te clamamos con los ángeles y los santos diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo es el Señor. Dios del universo. Dios del universo. El cielo y la tierra proclaman. El cielo y la tierra proclaman. Tu inmensa gloria. Tu inmensa gloria. Osana, osana, osana. En las alturas, en las alturas. Es bendito el que viene. Es bendito el que viene. En el nombre del Señor. En el nombre del Señor. El cielo y la tierra proclaman. El cielo y la tierra proclaman. Tu inmensa gloria. Tu inmensa gloria. Osana, osana, osana. En las alturas, en las alturas. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. De rodillas. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, y tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Eduardo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Nélida, Beatriz, Padre Vicente, Ricardo, Celia, todos nuestros hermanos que están en el cielo junto a Jesús y a Santo Domingo, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo, San José, Santo Domingo de Guzmán, Nuestra Señora del Carmen, Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás, Santa Clara de Asís, Santa Edith Stein, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con el Espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digna de que enres de mi casa, pero una palabra tuya va a dar a la zona. Gracias. lo que te invitamos a hacer es el momento en que debemos ofrecernos nosotros mismos al Padre, con una real y sincera disposición a encontrarlo en el sacramento del altar. Vayamos con fe a recibirlo. Cantamos. Con amor y con fe voy a hacer mi comunión Cristo en mí, yo en él, que feliz me sentiré. Que contentos nos sentimos porque el tanto nos amó que nos da por amor su persona en comunión. Con amor y con fe voy a hacer mi comunión. Cristo en mí, yo en él, que feliz me sentiré. Que unidos nos sentimos al comer del mismo pan que nos da para ser instrumentos de su paz. Con amor y con fe voy a hacer mi comunión. Cristo en mí, yo en él, que feliz me sentiré. Que valientes nos sentimos con la sangre del Señor que nos da para ser mensajeros de su amor. Con amor y con fe voy a hacer mi comunión. Cristo en mí, yo en él, que feliz me sentiré. Que contentos nos sentimos porque el tanto nos amó que nos da por amor su persona en comunión. Con amor y con fe voy a hacer mi comunión. Cristo en mí, yo en él, que feliz me sentiré. Que unidos nos sentimos al comer del mismo pan que nos da para ser instrumentos de su paz. Con amor y con amor y con fe voy a hacer mi comunión. Cristo en mí, yo en él, que feliz me sentiré. Que valientes nos sentimos con la sangre del Señor que nos da para ser mensajeros de su amor. Con amor y con amor y con fe voy a hacer mi comunión. Cristo en mí, yo en él, que feliz me sentiré. Que contentos nos sentimos porque el tanto nos amó que nos da por amor su persona en comunión. Con amor y con amor y con fe voy a hacer mi comunión. Cristo en mí, yo en él, que feliz me sentiré. Que unidos nos sentimos al comer del mismo pan que nos da para ser instrumentos de su paz. Con amor y con amor y con fe voy a hacer mi comunión. Cristo en mí, yo en él, que feliz me sentiré. Amén. Jesús, aquí presente en forma real Te pido un poco más de fe y de humildad Quisiera, por de ser digno de compartir Contigo el milagro más grande de amor Milagro de amor tan infinito En que tú, mi Dios, te has hecho Tan pequeño y tan humilde Para entrar en mí Milagro de amor tan infinito En que tú, mi Dios, te olvidas De tu gloria y de tu majestad Por mí Te doy gracias Señor Por esta comunión Podemos tomar asiento Gracias por ver el video Mientras nuestro seminerista termina de repartir Nuestras estampitas De Santo Domingo de Guzmán Que se las pueden llevar a sus casas Agradecer a todos los que nos han acompañado En esta novena En la preparación Hay mucha gente que va trabajando atrás Que tal vez no se ve Que van limpiando, ordenando, trabajando El coro, liturgia Toda la gente que fue preparando cada día la novena Estamos, como sabemos, haciendo todo nuestro Este mes de agosto Juntando como bueno Siempre para mejorar nuestra liturgia Nuestra casa Que es nuestro templo Nuestra venta de rifas Las chicas que están de caritas Como siempre nos ayudan en la venta de tortas Que pueden llevarse para Tomar unos lindos mates Hoy que están nublados Hoy que han caído algunas gotitas Bueno, a todas las personas que Durante todo este tiempo nos han acompañado Para darle gracias a Dios Todo para mayor gloria de Dios Como decía San Pablo Agradecer a todas las instituciones Que siempre nos acompañan Con cariño, con amor Con muchas ganas Y en esto de Que decía Este trabajo en comunidad Creo que es fundamental Como lo hizo tanto San Francisco Como Santo Domingo Trabajar juntos Con nuestras comunidades de Cebal El Sauce Cuatro esquinas de Coronel Domínguez Para que nuestra zona sea Mucho más Más linda Y más humana Y con más valores Entre todos Agradecemos también Este Pequeños detalles Que siempre vienen bien Recordarlos Que a veces la gente No 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 los recuerda Hace tres años Nos entraron a robar A la casa parroquial Nos robaron Me robaron varias cosas personales Y Nos robaron un proyector Interesante Que habíamos comprado Habían comprado ustedes Con Con las rifas Con las tortas Bueno Con todas las cosas Bueno Lo comenzamos a gestionar Y bueno Gracias a la gestión De la comuna De nuestra comuna Aquí a Cebal Con Senador Rabia Nos Lo pudimos comprar Esta semana Esta semana Compramos un proyector Para nuestra parroquia Porque se usaba mucho Y bueno No han entrado Lo más violento Lo más violento es De un robo Es la invasión A la propiedad privada Más que el robo en sí Y bueno Lo pudimos conseguir Y así que también Agradecemos A nuestra comuna Que siempre nos va ayudando Gracias a A todos Porque la ayuda De la comuna También es parte De la ayuda De todos ustedes Porque todos somos parte De la comuna Y de esta institución De una forma u otra También Nos ayudamos Entre todos Gracias a todas Las personas De las que no nombré A todas las personas Que de una forma u otra Han podido Venir y participar En esta hermosa fiesta De nuestro santo patrono Vamos a rezarle En este día De la novena Y los invito Que se lleven Las estampitas Para rezarla Para tenerla En la mesita de luz Los más chiquititos De comunión Guardarla siempre Porque es el patrono De nuestro pueblo Santo Domingo Guzmán Y le vamos a hacer la oración Para pedirle Aquella gracia Que más necesitamos Padre Domingo Santo de Dios Hombre evangélico De oración Y apostolado Ayúdame A seguir a Cristo Contigo Desde el camino De la pobreza Y de la fraternidad Enseñame A vivir El Evangelio Íntegro Para ser testigo De otra verdad Y otra esperanza Que tu vida Me estimule Que mi entrega Ilumine Mi oración Y mi estudio Para que Como tú Sienta la urgencia De transmitir A los demás Lo que contemplo Y lo que vivo En Dios Quiero aprender De ti A ser Dócil Al espíritu Confiado En la providencia Del Padre Del cielo Constante En la oración Convincente Por mi estilo De vida Generoso Para servir Valiente Para emprender En la alegría Agradecido En el dolor Esperanzado En el cansancio Fuerte En el convivir Sincero Padre Domingo Hombre de Dios Ayúdame A vivir La medida Del amor Ayúdame A dar respuesta Viva A la incesante Llamada De Jesús Amén Oremos Nos ponemos de pie Padre en la fiesta De Santo Domingo Otorga a tu iglesia La fuerza del sacramento celestial Con el que hemos sido alimentados Y te pedimos Te reciba la ayuda La enriqueció Con el misterio de su predicación Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Los que queremos seguir rezando Hoy comenzamos el trido A nuestra santa patrona Santa Clara de Asís De Coronel Domínguez Así que desde aquí ahora Nos vamos con el coro A comenzar nuestro trido En honor a Santa Clara El Señor El Señor esté con ustedes Nuestro Espíritu Descienda sobre cada uno de ustedes Sus familias y amigos Por intercesión de nuestro santo patrono Santo Domingo de Guzmán La bendición y protección de Dios Todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo y Espíritu Santo Amén La alegría del Señor es nuestra fortaleza Podemos permanecer en paz Demos gracias a Dios Viva Santo Domingo de Guzmán Viva Viva Santo Domingo de Guzmán Viva Viva Santo Domingo de Guzmán Viva La novena y esta celebración Han terminado Nos reunió para consagrar el compromiso De vivir, proclamar y defender Nuestra fe católica Imitando a nuestro patrono Santo Domingo Que Dios nos conceda esa gracia